Un cotorro pico chueco parece que estaba loco Me gusta ser un letrero en una palma de coco Me gusta ser un letrero en una palma de coco Con el pico le picaba, con la pata le rascaba Estaba de vez en cuando sentado en aquella rama Estaba de vez en cuando sentado en aquella rama De todas las cosas buenas se aparta la semillita De todas las cosas buenas se aparta la semillita El hombre es muy celoso, no busca mujer bonita El hombre es muy celoso, no busca mujer bonita Aparte de los pericos hay otro pájaro verde Aparte de los pericos hay otro pájaro verde El hombre es desconfiado, se acuesta pero no duerme El hombre es muy desconfiado, se acuesta pero no duerme De todas las cosas buenas se aparta la semillita De todas las cosas buenas se aparta la semillita El hombre es muy celoso, no busca mujer bonita El hombre es muy celoso, no busca mujer bonita Aparte de los pericos hay otro pájaro verde Aparte de los pericos hay otro pájaro verde El hombre es desconfiado, se acuesta pero no duerme El hombre es desconfiado, se acuesta pero no duerme